2 victorias seguidas, que continúe la presión 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 ¡Ay no! Es que estúpida monotón ¡Completa la misión! ¡A la verga! ¡Que nos esforcemos! ¡Vamos a destrozaros! ¡A la verga! ¡No! ¡Hizo un split! ¡Abráselos! ¡No lo terminas y perdemos esta rota! ¡Sigan peleando! ¡No seas mamón güey! ¡Cambio de balto! ¡Mínimo a ser tuyo! ¡Efuérzate! ¡Estamos empatados con el enemigo! ¡Todo depende de esto! ¡Esta madre! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Le quité bien a uno nada más! ¡Pero tú puedes! ¡Están en soldados los dos ahí! ¡Uy! ¡Buena! ¡Aaah! ¡Si! ¡Woohoo! ¡Si! ¡Ya! ¡Su madre! ¡Lo bueno es que hiciste la cabecita de la última! ¡Más! ¡Si! ¡Oye! ¿No te metiste a la partida? ¡Si! ¡Hacia adelante! ¡No había cargado! ¡No me chinga uno! ¡Mira, mira! ¡Estaba de mi lado! ¡Estaba de mi lado! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Si ganamos esa ronda! ¡Ganaremos otra! ¡Que buena! ¡Que buena porque yo no la vi! ¡Oye! 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 ¡Madre! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Es el pelón! ¡Es el pelón! ¡Que anda a saltar! ¡De saltar! ¡Ese conejo! ¡Parece un pinche conejo! ¡Ese demonio! ¡Ese demonio de mierda! ¡Dos de vida! ¡En la patita! ¡Diez segundos! ¡No! ¡No mames! ¡Una patita! ¡Vamos! Objetivo en el campo. ¡Tómenlo! ¡No! ¡Ay por Dios! Por las bajas Vale, vale, vale Vuelo sangre Salto como una liebre Su puta madre Te digo que salto bien cabrón Cambio de mando Estamos a una victoria Muestrenles lo que los jackals pueden hacer Te digo que salto No mames No tiene casi nada Buena Va a quedar perfecto para el video Está chingo Hijo de puta, me quería acuchillar Sí Gato de mierda Titanfall, creo que juega mucho Titanfall Brinca mucho ese gato A ver aquí como nos va Elimine Muevan el trasero A la verga Pero si le estoy dando Mierda Maldito imbécil de cagada No mames Descansemos Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Descansemos un momento Volveremos a la chica Ay wey Por dios Te cocinan Pero si le estoy dando ese ratón Que mierda Definitiva Vamos 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 Pues a ver que sale Uy No Uy No Acabó la racha Bueno muchísimas gracias por haber visto este video También te invito a que le des click al enlace para que veas mis directos de Twitch Y nada De nuevo Mil gracias por estar viendo los videos Y pues Dale like, comentar y compartir Nos vemos en otro video Hasta la próxima Gracias